El de mi lado costo tío El de mi lado costo tío No puede ser No puede ser Hasta que no se lo haga Tierra Empieza yo A, a, a 3 Voy a llamar a rapazito a su rollo 3 2, 1, tiempo! En esta batalla ganaste chiquillo Si esto fuera un partido te quedas en el banquillo No se con que gritas tanto A este puto chiquillo Si es bla 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 y nada de contenido Seguro porque me cogí de mano en el puto pulso Porque solo eres un mierda Que crea los buros En esta batalla te quedas semi duro Eres un rapper con solo un recurso Un recurso slow ¿Dónde es Petorius? ¿Opa que te pasa? Mi puta te mira aquí entonces rebota Entonces que te pasa primo si tío explota Puta, click, clap y tío explot Entonces me cago en tu vieja Que en tu padre En la mierda que parió Y entonces que fueron cables Te voy a follar y no ser de nada amable En la puta región explotan todos los padres Explotan todos los padres Pero te estas repitiendo Estas lo mismo siempre y dices que estas fluyendo Si muy bien, muy bien El intento siempre otra vez bla 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 Con el doble tempo Pero eres un mierda Un copio de piedras Eres un mierda que aquí no ganan la guerra Sabes lo que digo compadre Tirarme de mis padres pero si tu has sido un cáncer Un cáncer en contexto que has sido mi bro Si no entiendes yo te digo lo que te pasa Soy Samuel Esorre, Vincent Pringados que es que te pasa Cuando yo rapeo loco eres un gay No pasa nada Pilla ya la parafada Yo te dejo un clonina Entonces que te pasa puta Se tiro en cachila Cuando yo rapeo Yo a mi babate estímida Los granos que me llevan Los llevaban la barriga Mira cállate que yo vengo con fristas libres Te lo digo sabes que yo aquí hago dribles Vengo y te repito que yo aquí hago dribles Haces mas ridículo que el pelo de Kimber Ahora mismo sabes lo que digo Haces el ridículo Sabes que vengo y haces todo Sabes que es ridículo En esta batalla Con tanta mierda que haces Lo que pasa ya es que te huele puto culo Es puto culo El otro día me ganaste y hoy no toca Entonces que te pasa primo De ese estilo noventera Llevas a batman en la huella nueva era Y yo soy me dogman Tres man en la frontera Siempre Eh... Un atalado Fuerte Un izquierda Vivae Amigo Chati Y... En tres, dos, uno Es réplica 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 El trunco Un indecente Hay gente Escuchabas Un indecente Se reporta Empezaste escuchando al puto porta Coja ojo el primo Esta mierda no soporta De reís al canta Y tu mierda no soporta ¿Sabes? Sabes que en esto estoy como un cerro Escucho a porta Te escucho a ti ¿Sabes, perro? ¿Sabes por qué dices que escucho a porta? Porque contra más te escucho más Quiero a mi perro ¡Tiempo! De derecha Rivi Una vez en tres, dos, cuarenta y dos ¡Pasa Rivi!